¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal de YouTube, esto es Alelópolis. En este video, como pueden ver por el título, vamos a estar hablando de un caso que, como todos los que hacemos en este video, son bastante extraños y perturbadores. Hoy vamos a estar hablando del caso de una pareja de asesinos seriales que, de hecho, me recuerda muchísimo al caso que apenas hicimos de la Barbie y Ken Asesinos. Que, por cierto, si no lo han visto, aquí les dejo arribita el link para que vayan a verlo, va a estar como por aquí o por aquí, no estoy segura, pero ya lo veremos en la edición de este video. Sin más que decir, pónganse cómodos, agarren algo para tomar, un cafecito o lo que tengan a la mano. Yo aquí tengo un boing de guayaba que encontré aquí. En esta ciudad en donde vivo no hay tiendas mexicanas. No hay tiendas mexicanas para nada, nunca hay productos mexicanos, pero por alguna razón fuimos a otra ciudad que está muy cerca de esta y me encontré con una tienda mexicana y encontré que vendían boing de guayaba. Así que me tuve que comprar uno. Así que... Mmm... Sabe delicioso. Pero bueno, aquí les dejo mis redes sociales y ahora sí comencemos con el video. Gerald Arman y Charlene Gallego fueron una pareja de asesinos seriales que aterrorizaron Sacramento, California entre 1978 y 1980. Juntos, ellos asesinaron a un total de 10 mujeres, la mayoría de ellas menores de edad, y antes de asesinarlas, lo que hacían con ellas era convertirlas en sus esclavas sexuales. Ahora les quiero dar un pequeño resumen de los victimarios para que sepan más o menos quiénes fueron ellos, por qué se volvieron asesinos y todo eso. Nada más para que tengamos un poquito de un background story. Cuando Gerald era muy pequeño, a él le habían dicho que su padre había fallecido debido a un accidente. Lo que él no sabía es que su padre en realidad era un criminal que había sido condenado a la cámara de gas debido al asesinato de dos policías. A la edad de 13 años, Gerald ya mostraba una fuerte inclinación por el sexo y por el sadismo. Y es a esta edad, o sea, a tan solo 13 años, que Gerald viola a una niña de 6 años, por lo que tiene que pasar un tiempo en una cárcel de California. Después de este crimen, Gerald cometería algunos otros, por lo que él pasó muy gran parte de su vida en la cárcel, dentro de ella y fuera y así. Durante su vida en prisión, Gerald se casó 6 veces, dos de ellas con la misma mujer por cierto. Cada una de sus esposas en algún momento de la relación denunció a Gerald por violación, por sodomía e incluso también encontré que él tenía una orden de aprehensión por incesto. No pude encontrar mucha información al respecto, pero tenía una orden de aprehensión por incesto. La séptima y última esposa de Gerald fue Charlene, quien de hecho tenía una vida muy muy diferente a la de él. Ella venía de una familia de clase media alta, muy amorosa y muy cariñosa. Charlene era una mujer muy estudiosa e inteligente, pero todas sus virtudes se fueron a la basura luego de que comenzara a cometer errores como utilizar drogas, empezar a emborracharse y el más grande de todos que fue conocer a Gerald y comenzar una relación con él. Según su familia, ella tenía un futuro brillante por venir, pero pues todo esto se vino para abajo. Pero bueno, ya que tenemos un resumen de estas dos personas y de quienes fueron y todo eso, pasemos a hablar de las víctimas y de cómo fueron asesinadas cronológicamente. El 11 de septiembre de 1978, Rhonda Scheffler, de 17 años, y Kipi Vaught, de 16, salieron de compras por Sacramento. Mientras paseaban por el lugar, tuvieron la mala suerte de encontrarse y toparse con Charlene y Gerald. La pareja fue muy amable y muy carismática con las chicas, por lo que ellas no sintieron desconfianza de platicar con ellos. Un poco más tarde, mientras Rhonda y Kipi le hacían compañía a Charlene, una camioneta se acercó hacia ellas y cuando abrieron las puertas, Gerald estaba dentro de ella apuntándoles con una pistola. Gerald y Charlene hicieron que las chicas se subieran a la camioneta y ellas nunca volvieron a casa, lamentablemente. Gerald violó a las chicas repetidas veces esa noche y al día siguiente hizo que ambas caminaran a un campo en donde él con una llanta de hierro las golpeó en la cabeza, primero golpeando a Kipi y luego a Rhonda con el impulso de su propio brazo. Luego de golpearlas con esta llanta de hierro, él lo que hizo fue tomar su pistola y dispararle a ambas en la cabeza. Lo peor de todo es que este primer disparo no mató a una de las chicas, a Kipi, sino que la bala solo rozó su cabeza y Gerald lamentablemente se dio cuenta de esto, por lo que volvió con Kipi y le disparó tres veces, así terminando ahora sí con su vida. El 24 de junio, un año más tarde, Brenda Jude de 14 y Sandra Coley de 13 tendrían un destino bastante similar. Ellas iban de camino a casa cuando de repente se toparon con Charlene, quien les ofreció un trabajo, o sea, hacer un poquito de dinero repartiendo unos folletos. Las chicas no pensaron nada malo, siguieron a Charlene hasta la camioneta y no se dieron cuenta que Gerald las venía siguiendo. Ya cuando las chicas estaban cerca de la camioneta, él salió detrás de unos arbustos y ya les estaba apuntando a ambas con la pistola. Y es así como sucede absolutamente lo mismo que la primera vez. Ellas son forzadas dentro de la camioneta y son violadas por Gerald múltiples veces esa noche. Todo esto mientras Charlene veía todo por el espejo retrovisor. Otra de las cosas que también hicieron con las niñas esa noche fue que las obligaron a ambas a tener relaciones entre sí. O sea, solo las niñas las forzaron a que se besaran y ya saben, eran unas niñas de 14 y 13 años. Ya una vez satisfecho con lo que había hecho con las niñas, él las llevó hacia dentro de unas montañas para que no fuese descubierto por nadie. Y con una pala que tenía en el carro, las golpeó en la cabeza. Lamentablemente sus cuerpos no fueron encontrados rápidamente, sino que fueron descubiertos 20 años más tarde. Lo más triste de todo es que por mucho tiempo los investigadores habían hecho creer a las familias de ambas niñas que ellas solo habían huido de casa. O sea, que no les había pasado nada, que simplemente ellas huyeron. Pero pues esto no fue así. Después de ellas y de una forma muy similar siguieron Stacy Redican y Karen Twiggs. De ellas pasamos a Linda Aguilar, quien de hecho estaba embarazada de 5 meses para el momento de su asesinato. Y luego de Linda siguió Virginia Muckle. Las últimas víctimas confirmadas de la pareja fueron Craig Miller, de 22 años, y Mary Sowers, de 21, el 2 de noviembre de 1980. Craig y Mary se acababan de comprometer y estaban muy muy felices planeando su futura boda. La mañana del día de los hechos, Gerald vio a la pareja a un lado de la calle. Y muy cínicamente y cambiando un poco su estrategia, Gerald se acercó hacia ellos y con la pistola les apuntó y les pidió que se subieran al carro. Desafortunadamente para Gerald, algunos amigos de Craig y Mary vieron todo lo que estaba sucediendo y apuntaron las placas del coche. Luego de un tiempo de manejar, Gerald le pide a Craig que salga del carro y cuando él sale, este le dispara en la cabeza. Luego Gerald sale del carro también y le vuelve a disparar dos veces más. Todo esto mientras Mary veía todo desde dentro del carro, obviamente muy asustada y horrorizada. Luego de haberse deshecho de Craig, Charlene y Gerald deciden llevar a Mary al apartamento en donde ellos residían y ahí Gerald viola a Mary por cuatro horas aproximadamente. O sea, al menos la violó por cuatro horas. Una vez satisfecho, Gerald lleva a una zona rural a Mary y es ahí donde le dispara tres veces también. Pero bueno, gracias a las personas que notaron las placas, la policía pudo arrastrar el carro que de hecho estaba a nombre de la familia de Charlene. Cuando la policía llegó al departamento, Gerald se desapareció, pero rapidísimamente, dejando a Charlene para que hablase con ellos. Obviamente la policía se dio cuenta que Charlene no estaba actuando como de la mejor manera, estaba siendo un poco sospechosa, pero no se imaginaron que ella tuviese algo que ver con los asesinatos. Así que decidieron irse, pero luego de encontrar el cuerpo de Craig, ellos volvieron al apartamento. Lamentablemente, Charlene ya estaba muy lejos de casa, huyendo con Gerald. Para este momento, la policía ya sabía todo y ya tenían todo el historial criminal de Gerald y sabían que él sí tenía algo que ver y que por ende, probablemente Charlene tenía algo que ver también porque había huido. Pero desgraciadamente no fueron capaces de encontrarlos por algún tiempito hasta que unas semanas más tarde, Charlene llamó a casa para que le depositaran un poco de dinero. Dos semanas más tarde, Charlene hizo una segunda llamada y un poco después hizo una tercera llamada y gracias a esta llamada, la policía fue capaz de encontrarlos. Cuando la pareja fue por fin capturada, Charlene ya contaba con siete meses de embarazo, por lo que tuvo que dar a luz dentro de prisión. Y el bebé tuvo que ser criado por la madre de Charlene. Dentro de la cárcel y lejos de su esposo manipulador, Charlene comienza a confesar todo, absolutamente todos los crímenes que ellos habían hecho juntos. Y a cambio de testificar en contra de Gerald, a Charlene se le daría una sentencia de 16 años y 8 meses, que es la pena mínima por asesinato a primer grado en California. Así que la verdad le fue muy muy bien con su sentencia. Por otra parte, Gerald, quien se creía inmensamente listo y que no le iba a pasar nada por los crímenes que él había cometido, decidió que era buena idea ser su propio abogado durante los juicios. Y pues obviamente esto no le sirvió de mucho ya que Gerald fue condenado y sentenciado a la cámara de gas, igual que su padre. Pero esta sentencia nunca llegó a completarse ya que Gerald falleció de cáncer rectal el 18 de julio del 2002. En cambio, Charlene sí completó su sentencia y ahorita se encuentra libre y viviendo una vida completamente normal. El hijo que Charlene y Gerald tuvieron juntos tendría al día de hoy 38 años aproximadamente y no quieren nada que ver con su familia de asesinos. Y pues bueno, es así como acaba el caso del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse aquí abajito. Coméntenme también aquí abajito qué casos les gustaría ver para que yo tenga más ideas y pueda investigar al respecto y todo eso. Aquí les dejo mis redes sociales por si quieren seguirme en todas ellas. Estoy súper activa en Instagram y Twitter y Facebook y últimamente también en Snapchat, pero no tanto. Pero si quieren seguirme, aquí se las voy a dejar aquí arribita. Y bueno, esto es Alelópolis y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.